Llegó el momento de presentarlo a él. Él está desde Villa Carlos Paz, gran artista. Le tenemos un respeto porque aparte lo queremos con Mami. Él es Freddy Villarreal. Bienvenido a Nara Que Ver, Freddy. Hola, Freddy, querido. ¿Cómo andás, Freddy? ¿Cómo estás, bien? Qué lindo tenerte en el programa. No te habíamos tenido. La primera vez. Nunca. Bueno, bueno, qué hermoso debut. Qué hermoso debut para que estemos charlando y divirtiéndonos. Bueno, acá estamos. Hay un cielo plomizo acá en Villa Carlos Paz. Está hermoso, está hermoso el día. Estoy viendo desde acá, desde la ventana, en este fin de semana largo de carnaval. Hay muchísimas expectativas con una ocupación muy importante. Creo que va a ser una muy buena jornada de carnaval para poner quizá las frutas. Tan contentos, ¿no? Porque va a funcionar muy bien el teatro, ¿no, Freddy? El teatro, la hotelería, la gastronomía, toda la gente que se nutre de los trabajos del turismo acá. Ah, van a estar bien. Tras una época que fue difícil, pero se pudo veranear. O sea que para nosotros también los actores, hasta hace tres meses no había teatro, no se iban a abrir. Y hoy estamos ya esperando este carnaval y la llegada de la gente. O sea que para nosotros es muy importante. Hace un ratito estábamos hablando con el doctor y vos estabas escuchando y vos pasaste por lo que fue el COVID. Escuché un par de notas tuyas que me conmovieron muchísimo porque me parece que toda la información que vos brindaste, cómo pasaste todo ese proceso, fue muy importante cómo lo transmitiste. ¿Cómo te sentís hoy después de haber pasado por eso que fue un antes y un después en tu vida, se puede decir? Sí, sí, sí. Todos los hechos, acontecimientos que marcan un momento difícil en tu vida terminan haciendo un efecto bisagra. Yo ya había vivido momentos en que mi vida podía dejar de existir, en otras oportunidades, con otras afecciones, pero esta también fue otra más donde dialogué, como siempre digo, con la muerte, que yo la considero ya a esta altura mi amiga porque la muerte la manda Dios y yo soy muy cristiano y creo que la muerte es para reflexionar cuando viene a negociar en momentos difíciles donde vos empezás a decir que quizás te puedas despedir de este mundo. Y bueno, lo que más rescato es no proyectar tanto como lo hacía en otras oportunidades. Siempre digo lo mismo también, el Google Calendar cada vez lo uso menos. No proyecto, no agendo tanto. Sé que mañana a las 12 del mediodía tendré otra nota y más de eso no sé. Lo que va a pasar mañana a las 2 de la tarde no lo sé. Antes ya sabía todo, todo lo que iba a ser en la semana. No, ya vivo el día, el momento, el hoy. Freddy, ¿y cómo fue esa sensación de volver a subirte al escenario después de esta bisagra que nos contaste y este momento tan difícil? Mira, cuando estaba en terapia intensiva y no me podía dormir porque volaba de fiebre y deliraba un poco, más de lo que hago en estado natural, soñaba con estar con mis hijos y estar haciendo alguna escena arriba de un escenario. Y cuando debuté, hice como un traspaso de esa situación a lo que venía pensando cuando estaba en terapia y dije, bueno, se pudo lograr. Lo que yo imaginaba para poder relajarme, poder dormir, bueno, hoy se está haciendo realidad. Acá en Villa Carlos Paz estoy en el teatro. Al principio con un poquito menos de aire que hoy, que ya lo tengo casi al 100%, pero sí, había que hacer unas bocanadas de aire para poder seguir con la letra y hoy estoy chocho, hoy estoy sin secuelas y, bueno, cumpliendo con todos los requisitos que tengo que cumplir de cuidados. Igual, qué importante esto que decías, viste, de vivir el hoy, ¿no? Porque todos tendríamos que vivir mucho más el presente, el hoy. Esto de volver a encontrarte con tus hijos, ¿qué mensaje les diste? ¿Cómo fue el reencuentro? No se puede describir. Hay situaciones en la vida que no las podés especificar con palabras. Es como definir el gusto de un bife de chorizo, yo no sé cómo se dice. ¿Cómo lo definís? ¿Cómo es el gusto de un bife de chorizo? ¿Y cómo definís la alegría inmensa que te da poder abrazar a tu hija o que tu hijo te vaya a buscar a la clínica? Yo salí de la clínica y me decían, ¿querés una silla de ruedas? Y yo digo, no, voy a tratar de caminar tranquilo. Y cuando salgo, está mi hijo con la puerta abierta, como si fuese una limusín y una conga roja para los Oscars y te está diciendo, papá, te vine a buscar, bienvenido a casa, vamos para casa. Después vino, acto seguido, el encuentro con mi nena, con Jazmín, que lo grabaron y quedó, lo registré en Instagram. Es un momento muy lindo, de abrazo. Nada, no se puede describir. Y les aconsejo que no lo traten de experimentar, porque no se lo recomiendo estar en terapia intensiva y ver qué se siente cuando se abraza un hijo. Pero no hace falta estar en terapia intensiva para abrazar y darle amor a los hijos. Así que aprovechenlo sin tener que ir a terapia. ¿Qué sentís también, Freddy, cuando dicen esto de, el virus no existe? O cuando ves marchas, o cuando ves que la gente no se cuida. ¿Cuál es eso? Me da mucha tristeza, me da mucha tristeza y digo, qué nivel de hipocresía. Pero yo creo que a esta altura no sé si ya esas marchas tendrían la intensidad que han tenido en su momento. El virus ha venido a cambiar el mundo, ha venido a cambiar ideologías, ha modificado la política y la economía del mundo. Es más peligroso lo que hacemos con el virus que lo que el virus o la bacteria hace con nosotros en este caso. Te lo puedo asegurar. Mirá que el COVID es algo muy, muy grave, pero es más grave lo que el mundo hace con el COVID, más que lo que el COVID hace en cada uno de nosotros. Porque, a ver... Así está el mundo. Quiero que me cuentes un poquito por qué lo ves de esa manera, que está bueno. Sí, porque mal tratado y mal llevado los protocolos o los aislamientos excesivos. Bueno, hay un montón de cosas que yo puedo opinar a partir de lo que me he instruido en todo este tiempo. La economía del mundo, la pobreza, que no solamente el COVID mata, sino que además empieza a matar de hambre a la gente, porque los países no empiezan a producir, los niveles de desocupación empiezan a aumentar. El COVID no solamente es una bacteria que entra a nuestro cuerpo, es una política diferente que entra en una sociedad y hace que las cosas se compliquen aún más y la gente se muera de hambre también. Entonces, una política no bien aplicada en contraataque a lo que el COVID no se está haciendo es un daño peor. Entonces, termina siendo más grave aún el COVID por cómo la sociedad lo trata, cómo lo trata de combatir si lo hace equivocadamente. Qué límite. No sé si se entendió. Sí, sí, es un límite muy delgado. Yo te entiendo lo que querés decir, pero qué difícil también para el que tiene que hacer las políticas o implementarlo, porque yo te entiendo lo que querés decir. Y esto porque lo viviste en carne propia. Justamente esta semana te viste envuelto como en un escándalo porque asististe a una fiesta. Bueno, vamos a hablar. Fue el cumpleaños de Morena Real, ella festejó su cumpleaños. Y vos fuiste o participaste, fuiste criticado por esto. ¿Vos cómo lo viviste, Freddy? ¿Cómo fue tu experiencia? Mire, lo viví como quien va a un restaurante a comer y hasta con muchísima más seguridad en el cumpleaños de More, porque estaba ajustado a protocolos, había muy poca gente en un espacio autorizado para 100 personas, como un restaurante. Armar un cumpleaños en pandemia, si uno se abstrae de que hay pandemia, lo primero que dice al ver las imágenes de quienes cumplen el protocolo, decís, le faltó a la gente a la invitada, o no la quiere nadie, o qué pasó, no lo quiere nadie, no vino nadie. Y son como medio penosos los cumpleaños. Y daba esa circunstancia, como cualquier fiesta que se hace en pandemia, no es lo mismo. Estamos muy separados y, bueno, yo me ajusté a protocolo, no estuve toda la fiesta. Y fue muy excesivo el ataque que recibió More y los invitados que estuvimos ahí. Yo por el tiempo también que estuve, que no fue toda la fiesta igual. Y no, me dio mucha bronca que digan que era una fiesta clandestina cuando no lo era. Si quieres un barrio privado, tenés que dejar todos los datos. Prácticamente te piden la sangre. Llamar a la prensa, en qué cabeza cabe, que si vos haces una fiesta clandestina, llamás a la prensa. Claro. ¿Le dijiste algo a ella? ¿Le dijiste algo a ella? ¿La acompañaste en esto? Porque se va a haber sentido incómodo. No, yo lo que le dije es, More, yo voy a ir a tu cumpleaños porque pegamos una linda relación. Puede ser mi hija. Hemos charlado de temas muy sensibles y ella me ha confiado en mí, mis consejos de corazón. Y la verdad que sentí que tenía que acompañarla en el cumpleaños, por lo menos estar presente un rato, saludarla como fui. Y le dije, More, si está todo bien lo de tu cumpleaños, yo voy a estar donde yo vea que no me siento cómodo, veo que no se respeta algo, yo me voy. Y la verdad que me tapó en la boca porque estaba bárbaro el lugar. También te... Estaba muy bien. Freddy, también te pasa que el hecho de haber transitado el virus quizás te hace estar un poco más tranquilo a la hora de sociabilizarte o no. Te digo porque a mí también me pasa, digo, no hay que señalar, ¿no? No, no, pero no hay una materia cierta con respecto a que si vos lo tuviste, no te lo agarrás más. Hay gente que ha tenido segundos y terceros casos. Sí, a veces puedo cometer algún desliz y abusarme de esta condición de haberlo tenido tan severamente. Hace dos días me hice el último estudio de anticuerpos y todavía tengo anticuerpos. Pero puedo ser vulnerable. Y también lo dije en una nota hace muy poco, que como fui criticado, como todos los invitados que estuvieron ahí, yo no participé de ningún trencito ni esas cosas que después pusieron las imágenes, pero fui criticado por haberme puesto en vulnerabilidad. Yo dije, bueno, no es momento quizás para que lo diga, pero lo voy a decir igual. También me ofrezco en la vulnerabilidad, como me ofrecí en el hospital que me trataron, con el médico que me trató y me puse a disposición de su equipo para ingresar a terapia intensiva después de haberlo tenido, pero no como doctor porque no lo soy, pero sí para mirar a los ojos a la gente que está entubada o los que están laburando con su vida para lograrla no perder y estar yo dándole aliento. Digo, mira, yo no soy psicólogo, yo no soy doctor, pero yo estando ahí necesitaba que alguien me mire a los ojos y me dé una palabra de aliento porque es una enfermedad muy solitaria. Tu familia no te puede ver, si te llegas a morir, te morís sin ver a tus hijos, es difícil. Entonces, me dio voluntad, pero lo tuve que decir, también me exijo en la vulnerabilidad en momentos difíciles como entrar a una terapia intensiva, que el médico ya lo sabe, que yo estoy a su disposición y a disposición de cualquier médico que en este momento esté viendo estas imágenes. No, les mandamos un beso a todos los médicos. Claro, porque a mí me llamaba una psicóloga, me llamaba una psicóloga. Sí, que te contenía. Pero por teléfono, y yo le dije, licenciada, yo le agradezco todo. Pero querías a alguien personal. Pero no en mi caso porque yo soy muy fuerte en este aspecto, pero quizá sea importante que evalúen que un tratamiento psicológico, desde lo verbal por lo menos, sea mirándolo al paciente y que no sea tan frío por un teléfono. Yo no le veo la cara a usted y sería bueno, pero también entiendo que usted tiene su familia y tampoco se puede vulnerar. Entonces, está bueno que los psicólogos que han tenido COVID o los que tuvimos COVID sin ser psicólogos, le agarremos la mano a un paciente y le damos el esfuerzo. Y los acompañan. Freddy, me encanta tu mensaje, está buenísimo porque lo contás en primera persona. Tuviste COVID y lo estás contando. Me encantaría que invites a la gente a mirar tu obra para que puedan acompañarte, para que puedan y contarlo de los protocolos y que está perfecto. Así te invitas a ver la obra a la gente. Bueno, ahí estamos en el Teatro del Lago todos los días, menos los lunes. Bueno, ahora viene el fin de semana largo, es decir, hoy tendremos nuestras dos funciones, mañana domingo también las dos funciones, al lunes también dos funciones. Estamos hasta marzo aquí con La Mentirita, con un elenco muy divertido, con René Beltrán que lo dirige y actúa. Quien les habla, con Iliana Calabró, Rodrigo Noya, Laura Bruni. Mandales a todos ellos un beso enorme y todo el éxito del mundo. Gracias Freddy por haber pasado por Nada Que Ver. Gracias Freddy, te queremos. Mami, gracias Nara, un beso enorme, a Negro y Benito y a todos los que están haciendo este programa. Lo sigo viendo desde casa. Chau chicos, gracias. Chau Freddy.